Yo me he cansado de decir que recomiendo que lean el libro autobiográfico que él saca para la campaña presidencial porque dice unas mitomanías absolutamente increíbles. Por ejemplo, que él fue quien convenció a Carlos Pizarro de hacer la paz. Sí, se lo oí. Algo absolutamente mentiroso, absolutamente mentiroso. Es más, yo creo que Petro nunca habló con Carlos media hora. Es decir, ni tenían la cercanía como para decir que lo conoció. En el momento en que pisaron en el gran líder. Yo viví muy de cerca todo el proceso de paz y de negociación. De hecho, estuve desde la primera reunión. A mí Carlos me da la tarea de emprender la negociación con el gobierno y preparar precisamente esas primeras reuniones. Y yo no recuerdo en todo ese proceso de negociación de paz que Gustavo Petro haya tenido nada que ver. Nunca estuvo en las reuniones nuestras, nunca estuvo. Inclusive, recordando ese tema, le hice unas preguntas a Rafael Pardo, que fue el negociador por parte del gobierno, sobre esa reunión en que Petro, en el libro, dice que él convenció a Pizarro, además porque el planteamiento de Petro es irrespetuoso con la memoria de Carlos. En el sentido que dice que la decisión de Carlos era trampear al gobierno y que él lo que quería era, en esa reunión del 10 de enero del año 89, romper porque tenía un previo acuerdo con las FARC para ponerle zancadilla al gobierno. Eso no fue cierto. De hecho, esa reunión nos demoramos preparándola más de cuatro, cinco, seis meses. Nadie en un gobierno se sienta con una organización con el M-19 sin saber en el fondo qué es lo que se va a hacer. Es decir, son reuniones que se preparan con mucho tiempo. Resulta que, me dice Rafael, no, es que él no estuvo en la reunión. Él posiblemente estaba en el campamento y ahí hay una foto de él, pero en la reunión donde estuvimos no estuvimos, sino seis o siete personas. Ahí Rafael recordó, lo tenía en su agenda y resulta que Gustavo Petro no estuvo en esa reunión. Y sale a decir en el libro que él es el que prácticamente que Colombia le debe a que él convence a Carlos Pizarro de hacer la paz, lo cual es absolutamente mentiroso. Porque hay otra versión, yo también leí un poco el libro, y es que él lo que trata de vendernos y lo que ha dicho en campaña es que él también fue el gran constituyente del M-19 cuando ni siquiera estuvo dentro de los constituyentes del M-19 en la constituyente de 1991. Entonces acuérdense que hasta los temas de libertad religiosa, cuando él ataca a los cristianos y a los pastores, él termina diciendo que hasta él le otorgó la libertad religiosa en la constitución a los cristianos hoy en Colombia. Él siempre se ha abrogado como la vaina de como si él hubiese sido el gran constituyente, el gran líder del M-19 en la constituyente. ¿Eso es verdad? Mire, yo fui el jefe nacional de debate de esa campaña a la constituyente y yo no recuerdo haberlo visto. Él no fue constituyente, pero tampoco lo recuerdo con una participación cercana o importante en ese periodo.